Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo video informativo que el día de hoy es más para la gente que crea contenido de Monster Hunter, que se dedica a hacer videos de noticias, de lore y a veces de información sensible como por ejemplo los leaks. Resulta que Capcom Japón ha empezado una serie de strike a varios canales y no solamente canales pequeños sino también canales grandes como el de Team Darkseid que le estoy dejando ahí la imagen, aquí arribita al Team Darkseid que le ha llegado un strike por parte de Capcom y también Pepo que es uno de los speedrunners más famosos de katana del mundo, le han llegado algunos strike principalmente por utilizar mods o mostrar mods de juegos de Monster Hunter, en este caso de Monster Hunter Rise ustedes saben que la comunidad de PC ha realizado una serie de mods en los juegos en Iceborne y en Rise donde incluso han colocado monstruos que no estaban dentro del juego y que lo han incorporado para el disfrute de todos los cazadores, por ejemplo en Iceborne se colocó un monstruo de Frontier también se colocó al Fatalis Carmesí, al Fatalis Blanco en Rise Sunbreak se colocó al Lagiacruz y creo que también al Devil Yo y por lo tanto Capcom al parecer no está contenta con este tipo de mods ni tampoco con los mods que podríamos decir afectan al juego por ejemplo hay mods que hace que no salga ningún monstruo pequeño en el mapa o que el monstruo siempre aparezca en una zona específica ustedes saben que los monstruos en Monster Hunter pueden aparecer en varias zonas cuando uno comienza la quest y los speedrunners generalmente utilizan estos mods para que el monstruo siempre salga en la misma zona, para que no haya monstruos chicos molestando y por lo tanto estos mods ayudan al speedrunner a tener una batalla más limpia y al parecer los speedrunners japoneses se han puesto de acuerdo y han empezado a reportar todos los videos donde se utilizan estos mods y Capcom Japón ha empezado a dar strike a los canales tengan en consideración que un canal cuando tiene 3 strike después de 2 semanas ese canal se elimina y se borra de Youtube por lo tanto no es algo sencillo que te den un strike incluso si te dan 2 strike ya no puedes hacer directo y te quitan varias herramientas de Youtube por lo tanto es una situación grave y lo que les puedo decir compañeros cazadores a los creadores de contenido de Monster Hunter que si bien el contenido sobre los mods o incluso el contenido sobre los leaks da muchas visitas y es lo que más le gusta ver a la gente por ejemplo cuando hacen un datamine del juego y empiezan a dar información que se supone secreta ¿no cierto? todo ese tipo de acciones puede poner obviamente en riesgo tu canal y sobre todo ahora que al parecer la comunidad japonesa ha empezado a reportar mucho todo lo que se refiere a mods y leaks en este caso de Monster Hunter Now que es el Monster Hunter que tenemos en este momento más activo hay muchos canales que se dedican a hacer leaks y piensan que van a crecer ¿no cierto? en público posteando este tipo de información y es cierto los leaks generalmente atraen a más gente y hacen popular al canal o lo ayudan a crecer pero obviamente también es peligroso por lo tanto yo les recomiendo a todos los creadores de contenidos que se preocupan por su canal o que tienen la intención de que su canal crezca en el futuro y no ponerlo en peligro por este tipo de acciones que no suban más leaks, que no suban más videos con mods o mostrando mods porque Capcom Japón anda muy sensible y puede que les dé strike a sus canales canales pequeños, canales grandes a Capcom Japón parece que no le importa así que hay que tener mucho cuidado al respecto esa era la información que les tenía compañeros tener mucho cuidado con lo que se publica teorías y cosas así da lo mismo pero cuando ya empezamos a ver leaks y data mine la cosa se pone más complicada que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto acá es más AmuneTV bye bye, adiós adiós, que estén bien